Bienvenidos a Cineaparty, gracias por darle play a esta nueva entrega. Normalmente no reseño en este espacio especiales de comedia, hoy hago una excepción para hablar del especial Inside o Adentro, del guionista, director y actor comediante también, por supuesto, Bo Burnham, el cual se estrenó hace unos días en la plataforma Netflix y que es una especie de diario formado de breves números musicales hecho en su totalidad por Burnham durante el año en el que la pandemia lo obligó a permanecer encerrado. El Adentro del título hace alusión a esta circunstancia, pero también a lo que ocurrió durante ese tiempo adentro de la cabeza de Burnham o de su alter ego como comediante en este especial. La excepción de comentarla obedece a varias razones. Una de ellas es que de todos los cortos y películas filmados durante el confinamiento, como fue, por ejemplo, la película Malcolm y Marie de Sam Levinson, que comenté aquí en Cine Aparte, o la compilación Hecho en Casa, que filmaron varios directores. De todos estos ejercicios hay más. Inside es, sin duda alguna, el mejor de todos y creo que seguirá siendo muy valioso más allá de la coyuntura. Otra de las razones es que no es simplemente un stand-up de comedia, como hay muchos y muy buenos en los que el comediante en cuestión habla todo el tiempo frente a un público. Lo que hace aquí Burnham es desplegar un talento narrativo y un ingenio visual que hacen que Inside esté a la altura de cualquier película. Y una razón más es que últimamente no ha hablado de comedias, no ha habido muy buenas, y en estos días complicados y desafiantes en tantos sentidos, las risas son salvavidas. ¿O no debería de serlo? Justamente por la gravedad de los tiempos. Esta es la pregunta con la que arranca Inside. El comediante se cuestiona si puede dejar una marca o puede hacer una marca en este mundo y se responde a sí mismo con una canción satírica, pero también autocrítica, a la cual volveré más adelante. Habiéndose dado a sí mismo el permiso de hacer comedia, Burnham le plantea su audiencia digital, que se propone crear contenido, y yo lo entrecomillo, y que esto posiblemente lo ayude a conservar la salud mental durante el encierro. Entrecomillo la palabra contenido, porque Burnham la usa con cierta intención maliciosa, por ser la forma en que ahora se conoce a lo que, a todo, absolutamente todo, lo que se produce para medios digitales, desde series y películas, para plataformas, o lo que sea que los llamados influencers suban a sus redes. Es una palabra deprimente, porque homogeneiza todo y reduce todo a un objeto de consumo. Y si bien esto mismo es lo que hace Burnham, lo hace porque el confinamiento lo obliga, esta hora y media de contenido, entre comillas, es la sátira más feroz, más honesta y más creativa que yo haya visto del fenómeno de la youtubización o instagramización del mundo. Y repito, esta sátira lo incluye a él, me incluye a mí en este momento, y es interesante verse reflejado en ese espejo. Pero aún así creo que los dardos de Burnham no se dirigen tanto al uso de las plataformas, como a ciertas estéticas, a ciertos géneros, podríamos llamarlos, a ciertos personajes que han surgido dentro de esta forma de vida alternativa que llevamos en las redes. Van a reconocer de inmediato a qué personajes y a qué estéticas me estoy refiriendo. En estos breves y muy creativos números musicales, Burnham toca temas que tienen que ver con el confinamiento obligado, pero no necesariamente, porque si no, ni siquiera los reconoceríamos. Son previos al encierro y eso es uno de los comentarios, que poco a poco nos hemos mudado a esa otra dimensión en la que cada quien se reinventa a cambio de likes. Y a pesar de que los sketches no están visiblemente vinculados, sí hay una progresión, una progresión que sugiere que este comediante ficticio, y no este híbrido que es el alter ego de Burnham aquí, se va deslizando poco a poco a esa locura que quería evitar. Cada vez más desaliñado, con el pelo más largo, la barba crecida por el encierro, su discurso se vuelve cada vez más fragmentado. Casi sobra decir que esta supuesta desorganización mental no es real, requiere del comediante real un rigor y una lucidez enormes, pero aún así, aún siendo que la desrealización y la despersonalización son ficticias, sí hay elementos autobiográficos de Burnham en Inside. Él tiene cuatro stand-ups de comedia, que como la mayoría fueron presentaciones en vivo, que después se grabaron para la televisión, pero el último fue de 2016 y fue el último porque él mismo ha dicho que durante el tour de esta rutina de comedia comenzó a tener ataques de pánico por estar frente a un público y por lo tanto dejó de presentarse en vivo. Es decir, la ansiedad es real para él. Durante este descanso, Burnham escribió y dirigió la película Eighth Grade en 2018, que fue una muy, muy buena ópera prima, una mirada muy fresca al viacrucis de la adolescencia, también con apuntes autobiográficos. De hecho, la comenté aquí en Cine Aparte, por si gustan buscar la cápsula. El punto es que a lo largo de Inside, Burnham hace alusión a estos ataques de pánico y al hecho de que estaba listo para después de cuatro años enfrentar de nuevo un público cuando el 2020 decretó el fin de la convivencia humana tal y como la conocíamos. Fue una pésima broma que le jugó el destino a todos, pero también en concreto a él y por supuesto él exprime esa mala broma aquí. La ironía final es que ahora solo cuenta con risas grabadas para reaccionar a sus chistes y eso también le crea angustia. Casi todos los sketches de Inside, aunque no estén relacionados, tienen en común la sátira a la hipocresía y a los dobles estándares de quienes usan causas sociales para darse baños de pureza, para elevar su perfil, para elevar su número de followers y en última instancia para monetizar su activismo. Esta sátira queda clara en este primer número musical que comenté, donde el comediante se autoflagela preguntándose si sería prudente hacer comedia en tiempos como estos, sobre todo siendo él un comediante blanco, que por lo tanto debería de callar, pero tiene una epifanía que le llega casi en forma de mensaje divino y que le dice que él es un tipo especial de blanco, él sí puede hacerlo y que su comedia puede salvar al mundo, así que no lo duda más. Sería imposible referirme a todos los sketches, mis favoritos son este que acabo de escribir y quizá dos más, en uno de ellos satiriza esas cuentas de Instagram plagadas de imágenes de inocencia y de deseos de un mundo mejor, donde dice uno de los sketches, donde hay citas del señor de los anillos erróneamente atribuidas a Martin Luther King y en donde una vez más los mensajes de activismo son simplemente un pretexto para mostrarse bajo una luz angelical. Mi otro sketch favorito es aquel en el que Bergham interpreta a un consultor de marcas que asesora a las empresas sobre cómo obtener clientes, no tanto hablando de sus productos y de sus servicios, sino presentándose como ambientalistas o como luchadores contra la inequidad. La sátira no está dirigida a que en realidad destinen recursos a causas como estas, sino a que basan su publicidad creando viajes de culpa en los consumidores, haciéndoles creer que esa es su preocupación principal y no ganar dinero como lo es en realidad y en algunos casos también cayendo en contradicciones que en todo caso simplemente se esconden bajo la alfombra. Si al final el tono de Inside es cada vez más paranoico, los sketches muestran cómo la vida en pantalla aplana la experiencia al punto de que es posible pasar de un tutorial de cómo cocinar pasta a la imagen de un niño muerto a de nuevo videos de gatitos y así durante varias horas. Creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado si esta concentración de experiencias no ha llegado a afectar nuestra capacidad de reaccionar o de distinguir ante lo que es real y lo que no lo es, ante lo que es importante y lo que no lo es. La última media hora de Inside tiene algo de mal viajante y lo digo como una virtud porque vuelve convincente y vuelve verosímil el estado límite del personaje, quien al final del confinamiento descubre que el mundo real le resulta casi igual de angustiante que el aislamiento total. Creo que no es el único que siente o ha sentido eso, pero yo sí creo en la capacidad de reírnos de nosotros mismos como una forma de conservar la cordura por lo menos un día más. Inside de Bo Burnham se puede ver en Netflix y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. ¡Gracias!